Pero si no Puedo no contestar y comerme 10 doritos Bueno A ver, ¿tú te estás comiendo eso? Sí Lo estoy comiendo así Mira ¿Te lo comiste todo? Casi te dejé uno ¿Tenemos más? Tenemos más Sí, hay más ¿Qué pregunta dinamita? Uy, pero es que 10 es heavy ¿Te puede hacer una pregunta dinamita conmigo? Sí, pues sí Hazme una pregunta dinamita Y vemos si contesto O me como 10 No, no es una pregunta dinamita Solo quiero preguntar y ya ¿Sabes qué? Hay que tener cuidado Solo te voy a preguntar algo Y tú me dices si sí o no ¿Sí sí o no? Sí, solo quiero saber si en algún momento es lo que nosotros Ah, espérate ¿Qué? De lo que Bueno, ya le preguntará No voy a comer esto porque pues obviamente tendría que comer ahorita O sea, si en algún momento yo te llegué a traer o a... No, en todo algún momento Pero es que eso no es una pregunta Es una pregunta la estoy haciendo Déjame hacerla Pero es que pues O sea, yo quiero que la gente sepa que obviamente pues tú eres una persona Que obviamente cuando... No, no tienes que hablar sin rodeos porque estás hablando con muchos rodeos Te vas a comer 10 doritos Uy, ya me estoy picando ¿Cuántos llevo? Dos Está comiendo ahorita porque estamos enamorados Usted no lo puede ya decir Nosotros sabemos cómo son las mujeres Nene Izquierda Izquierda Y llegas como donde hay una construcción Tranquilo bro, nosotros estamos contigo No, eso va a ser dinamita la verdad Es que vale, mis relaciones durarán tanto como esos doritos Uy Es que no les des agua Ellos son duros conmigo también No, pero es que Se supone que si te vas a tomar 10 por lo menos tiene que ser así Bueno, la última pregunta dinamita a mí que me falta una Uy ¿Alguna vez Tus chicas Anteriores No Obviamente no había terminado Llegaron a ponerte problema porque Tú y yo No Tú sabes que sí No Tú sabes Y por qué me pondrían problema Tú sabes que sí Y estás diciendo mentiras No, nunca Oye Y te meto más el último Esa pregunta no estuvo bastante dinamita Sí estuvo dinamita porque tú sabes que sí Yo sé que no Tú sabes que sí Yo sé que no Tú sabes que sí En ningún momento Me llegaban a decir algo No Solo me escribían algo Ay, pero es que eso es muy conveniente O sea, me escribí Te escribí o decir es lo mismo No, me advertían Más no me ponían problema ¿Te advertían? Sí, me advertían ¿De mí? Sí ¿Y qué te van a advertir? Pues no sé, pregúntale a ella Ah, bueno, pues de mujeres Te advertían Te advertían Ajá Espera, eso no lo sabía Yo vine buscando cobre y encontré oro O sea, esto estuvo muy flaming hot O sea, pero es que no Te advertían Sí Tú sabes que uno no le puede creer todo A una persona que estuvo contigo Y luego salió Y luego Pero yo Tú crees Eso fue cuando recién estábamos hablando Y yo dejé hablar contigo por eso No No, pero me parece muy raro Como decir que te advertían Pues eso es normal Eso puede pasar A ti no te escribía la gente Diciendo no te metas con ese misógino Machista mata mujeres Es que Yo te dije pues Es la primera vez O sea El solo hecho uno De venir a hacer un stream contigo Y yo pues siendo reina La gente como Cuidado, no sé qué No sé qué Sí, cuidado Y lo peor es que yo le dije La primera vez que yo vine a stream Me cayó ahorita en el ojo Ay no, te estás peor Con Flaming Hot Estoy muy Flaming Hot La primera vez que yo vine a stream Yo le dije Baby, no podemos hablar de nada Flaming Hot Ajá Sí Porque pues Ustedes saben Yo actualmente estoy participando De Pues en En Y no O sea, no es chévere Que de pronto Se puedan malinterpretar las cosas Claro Entonces sí Tienes toda la razón ¿A qué? Entonces que no Pero espera No, no Es que no entendí ¿Por qué estás hablando de eso? Eh, ¿por qué Llegamos a ese tema? No sé Ay, porque tú dijiste Que si no te advertían Ajá Y así pues Pero todo el mundo normal Porque pues Sí, normal No advirtieron y ya Pero no Eso no lo sabía ¿Cuántos horitos llevo? ¿Cómo vos? Lleva cinco Ajá Seis Y no fue una persona Fueron varias ¿Pero qué te dijeron? No, pues advertencias Pero bueno, yo chismes no tengo Un fan anula pues no Es como decir Cuidado con estas mujeres Cuidado con estas que son así Es como Puede ser algo así ¿Y te dijeron que yo soy como? No sé Eh Estás muy flemijor Me tiene que decir No le tengo que decir Llevo seis Con este siete Siete Uy no Que cuidado que esas mis Son unos bandidos Yo necesito saber ¿Qué? ¿Qué te dijeron? No, yo ya te di Bueno, esa es mi pregunta ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Eso ya es una pregunta Entonces se tiene que comer Sus tiempos No, porque es una pregunta Es una pregunta La tiene que No, porque tú Tú no hay cosas Que no puedes decir Hay cosas que yo tampoco Puedo decir Entonces lo tienes que comer Bueno, te voy a decir ¿Qué me dijeron? Una ¿Qué me dijo una? ¿Quién? Ah, pero es que Luis Pero es que ¿Cómo van a decir cosas? ¿Qué tal la chica esta? Primero Yo nunca Nunca he tenido Ningún chisme Pues Raro Nada O sea, yo tuve Mi novio literal Cinco años Súper juiciosa Súper O sea, pues Vos me conocés Sí Vos me conocés O sea, a mí nunca me van a ver Con Como con visajes raros Por ahí como de Entonces no me parece No, o sea, me parece muy raro Que te digan algo así Ajá, sí No, pues sí es raro Bueno, entonces tengo dos preguntas La primera ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿O te comes diez doritos? ¿Qué me dijeron? Sí ¿Y luego quién? Esa es mi pregunta No, porque eran dos preguntas Por cada persona ¿Pero entonces quién? ¿Qué? ¿Quién te dijo? No, eso no te lo puedo decir Entonces te comes diez doritos No Te tienes que comer diez doritos ¿Cuántos llevo yo? Bueno Ay, prefiero comérselo Que cubrir a una persona Que le habla mal de mí Era mi bebé Es jodiendo, bebé Es jodiendo No, porque tengo jara No me digas así Dame un abracito Ven, ven Tranquila Toda está bien Estoy ofendida No, no, no Sino que Ey Mis políticas y principios Como ser humano En esta tierra No pueden como Prometer a una persona De terceros En una conversación Donde la persona No está presente En la zona En la que se está Hablando de ella Me hiciste reír Y tengo rabia ¿Por qué? ¿Cómo que? O sea, ¿cómo me van a decir Que alguien lo Alguien lo Lo ¿Cómo se dice? Lo previno La premonición O sea Le dio O sea, ¿qué es eso? Ay, no Ni siquiera ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? ¿Nunca me han babiado? ¿Qué? Es maricas que Hombre Es que los Flaming Hot Nos ¿Cuántos llevo? Esperen ¿Yo cuántos llevo? Es que siete Oigan a esa gente Sí, es más porque No, ni fuera stream Y en stream Nunca te diría ¿Quién? No te lo puedo creer Bueno, a mí me parece que dijeron ¿Qué dijeron? ¿Ya te estás comiendo quién? Ya me estoy Como que decir Comiendo quién ¿Te estás comiendo quién? Es que eran solo dos preguntas Eso era una pregunta derivada No, era O sea, la pregunta tenía que ver Es que no me parece Es que no O sea, estoy segura Que fue una mujer Obviamente Y no me gusta Que las mujeres Entre mujeres Nos iremos Ah, pero es que Eso va a pasar siempre No Decime quién Si tú tienes una amiga ¿Ese quién? ¿Qué te dijiste? No Mira, es muy normal que tú tengas Si yo, por ejemplo Tengo un amigo Que se mete con una vieja Aunque yo no conozca a la vieja Yo le voy a decir Ey, marica Cuidado con esa vieja Que de pronto tiene Uno dice eso Cuando uno sabe Que la persona es mala No, cuando uno quiere mucho el pan Y uno quiere que no se meta Donde de pronto está Pues para advertirlo Es una advertencia ¿Ok? En serio Que esto se está poniendo Muy dinamita No, es que yo necesito ¿Cuántos llevas? ¿Como diez? Yo no sé cuántos me comí Yo creo como ocho ¿Cuántos llevo yo? No, no, no Espérate Bueno, no me dijiste quién Dime qué dijeron Quiero ver qué Vamos a comer los veinte Ay, no Pero si me ibas a decir Ya, tomé otra decisión Uy Me como diez Y te digo qué dijeron Si tú respondes La que no lo respondiste Ah, bueno Entonces no hay trato No es justo Porque me estás poniendo condiciones Tú puedes preguntar más cosas Me como las veinte ya ¿En serio te vas a comer veinte En vez de decirme? Me lo como veinte No te lo puedo creer, Luis En serio En serio Esto se puso exageradamente Flaming Hot Está bastante picante Vea pues Eso pasa en la vida cotidiana Yo quiero ver que te comas Treinta No ¿Y ahora qué? No te puedo creer En serio O sea O sea No me Primera vez que alguien me dice Que alguien le dice Como que lo previene De algo conmigo Porque eso no lo dicen Exacto No Nadie No, no, no No lo dicen Sino que no O sea No tienen de qué prevenir Primero yo polémica no soy Como por ejemplo Que me prevenían de ti Como cuidado Tú estás en el reinado Y eso Polémica Bueno, soy polémica Tipo que publico algo Y pues eso resulta Pero tú sabes que mis funadas Son estúpidas Las mías también No, las tuyas son ¿Qué? Yo vi una última ¿Cuál fue mis funadas? Yo una muñeca No sé Yo qué sé Esto Luis Ah, lo es Saray Qué sé Pero es que Saray Es mi mejor amiga Yo sé Pero qué es eso Porque entre mejores amigos Se charla así Pero la gente no lo va a entender A mí no me importa Lo que diga la gente Si me está funando Porque estoy charlando Con mi mejor amiga Entonces que aprendan más de mí Mis funas Es porque no me conocen Y yo no puedo pretender Cambiar por personas Que no me Yo cambio por ellos No, no, no Pero lo que digo Es que la gente O sea Si entendería Si entendería Que es algo Pues que es algo Algo heavy ¿Me entiendes? Tus funas Las mías son estúpidas Me funaron Les voy a contar Ustedes que son Hacen parte de mi corazón Me funaron Porque dije El temblor de tierra Más impresionante Que he sentido Ya ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el temblor de tierra Es que hoy entonces Temblor de aire Ah Y yo Llegó un millón de personas A ese tweet O sea más Qué guau por lo que te funa A lo bien Sí, o sea A mí pues O sea mis funas Son boas Pero por eso digo No es coherente Que te digan algo Que te prevengan De algo de mí No es coherente ¿Qué te dijeron? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? Y no sé por qué Tus amigas Hablan mal de mí Uy no ¿Será que una de ellas Quiere conmigo? No, tienes que decir ¿Qué te dijeron? Es que 20 Ellos son Ellos son horribles contigo Ellos te Te protegen Uy no Es un temblor de aire Sí, así me funaron Pero La RAE dice Que los temblores De tierra Son un terremoto Pequeño Y un temblor Es algo más pequeño Que un temblor de tierra Y lo que pasó Fue un temblor de tierra En un temblorcito Gracias Tekin No, llevo 15 15 Yo creo que ya me comí Mis 10 Ah bueno Es que llevo 25 Es que si están picantes No puedo creer O sea esto se puso más Flaming Hot De lo que me imagino Pero yo creo que Tú sabías eso O sea entonces Es la misma persona Que te escribió Cuando yo sabía Me escribieron varias Ah Ay no Sí real Me escribí Por ahí que 3, 4 Por ahí Cada uno con un Mensaje diferente Te lo juro No está hablando mierda Pero que te dijeron Te dijeron Que te dijeron Si no me contestaste Como es Otros 10 O sea como No Que te van a decir De mí ¿Cómo es que decía La canción del cambio? ¿Cuál? Yo la subí en esto ya Dime qué pasó Mami Te di mal Normal Te hablaron De mí Te dejaste Llevar Y por culpa De la gente No te preocupes Al día Yo la subí Si quieres Estás feliz Pero te pasas fingiendo Ay ¿Es un fin? Tengo Muchas preguntas Te puedo poner esto Ajá No Espera No podemos dejar Ese tema Inconcluso No podemos dejar Ese tema Inconcluso Habla algo Tú nunca te quedas callado En una pregunta ¿Qué quieres que te diga? Mira Eres súper Doritos No Como así que te dijeron Cosas de mí ¿Ustedes qué dirían De mí? Pero nadie me conoce Es que no me conoce O sea Yo soy del medio Pero yo no Yo no salgo Con nadie Yo no Pues no No me conocen No tiene por qué Decir algo de mí Que estás linda No ¿Qué dirían De mi tipo? Es que estás muy intensa Valeria Tienes que parar No Es que no me parece Porque es que Las mujeres a veces Nos queramos muy duro Nos tiramos No Te voy a decir Una de las que me escribió Me dijo que yo Estaba muy lindo Para ti ¿Te dijeron eso? Muy bueno Estás muy lindo Para ella Pero cosas físicas No me importan Ey Pero por qué ríen Eso me escribieron Cosas físicas No me importan Eso me escribieron Pero cosas físicas No me importan Pero es que yo Están riendo Como si no me lo hubieran escrito Eh Cosas físicas No importan Cosas físicas No importan Porque el físico Es muy subjetivo Entonces Es superficial Exacto Sí Pues como si te dicen Ay no Es que Ella es ya tan fea O ay no Es que ella tan No Y cuando a mí me llegó el mensaje Yo le dije No Yo Yo sé Ya Eso no me importa Porque físicamente Me vale Pero que te hayan dicho Como algo de mí Me cuestiona Bebé Te habla mucha gente Y siempre va a hablar Mucha gente Yo sé Pero no tienen nada Que decir De mi forma de ser Porque nadie me conoce Es como si alguien Hablara de ti ¿Qué estás haciendo? Mirando mi lengua roja De Fleming Porque los llevaste Pero a mí no me conocen Es como si alguien Habla de ti Si a mí alguien Me dice No No se junte con él Alguien del medio No se junte con él Que él es un machista Yo veo si te conoce Yo digo Listo Puede que me dice eso Porque lo conoce ¿De qué te afecta Si yo no paro y volas a eso? No A mí no me importa Exacto Eso me gusta también Y también sé Porque te pasa mucho Que la gente habla de ti Sin conocerte Ajá Pero bueno Ya Valeria Tienes que parar Es que Leti Tienes que parar Leti Me tiene muy ofendida La La perrita así No Tú la La preparas Obvio Y ya